Muy mal, a Puebla. A Puebla, sí. Pues ahí le dio Kool-Aid. ¿Por qué? Tuvo Kool-Aid de fresa. ¿Pero por qué? Porque traía la conciencia así, Adela. Imagínate, un vato que descalificó la elección, descalificó a la gobernadora. No fue. Había dicho, yo no voy a ir. Dijo que no iba a ir. ¿Sabes qué? No voy. Porque mira, si voy, pues va a estar mal si voy. Y si la acompaño, y si no la acompaño, mejor no voy. Y luego sucede esto. Y luego no asiste. Y luego va a las otras tomas de protesta de sus amigos, como que dices, pues está grueso, está grueso. No está bien. Se está evidenciando que le dio Kool-Aid y que tenía miedo a las críticas que se le echaran en cara. Entonces, creo que le faltó valor para enfrentar con dignidad y decir, ¿saben qué? Vamos a investigar a profundidad y vamos a garantizar unas elecciones que no haya mano negra. Pero, en realidad, después de todo lo que ha pasado, no hay todavía una versión oficial. Fíjate nomás lo que te estoy diciendo. Después de la muerte de Juan Camilo, a la semana ya habían dicho, no, pues que la turbulencia, que se acercó mucho a la de la Estela y que se bajó por eso. Con Blake, te dijeron, oye, pues que a lo mejor hubo problemas climáticos, a lo mejor algo de... Es lo que analizaban la caja negra. Sí, exactamente. Pero un pre-diagnóstico. Un pre-diagnóstico. Ahorita nadie sabe decir nada. No sé si viste los videos, pero todo estaba a la luz del día clarito, estaba llanito, no había ningún tema y nadie te ha dado una explicación. A mí me preocupa muchísimo este ambiente enrarecido, porque se da justamente en este conflicto del cual el presidente siguió manteniendo una posición, no de jefe de Estado, como decía Gustavo, sino de un actor político, denostando y desconociendo a alguien que había ganado electoralmente y democráticamente, primero en las urnas y después en los tribunales, pero nunca lo reconoció. Y después sucede este accidente y no asiste, pues se me hace terrible. ¿Y qué tragedia, no? Un tragedión. ¿Qué tragedia? Un tragedión que genera, pues un vacío, un descontrol muy fuerte. Bueno, y en el PAN yo creo que viene la rebatinga, ¿verdad? De a ver quién va a ser el candidato. Bueno, sin duda Rafael era uno de los proyectos más consolidados rumbo al 24. Y alguien me decía, fíjate nomás, Juan Camilo era el proyecto más consolidado para suceder a Calderón y Rafael era el proyecto más consolidado para el 24 y los dos fallecen de una manera. Yo no sé, Adela, la neta, la neta, este... A ver, yo veo periódicos... Y el único que dijo que me den por muerto es el que sí está, ¿no? Oye, yo leo periódicos, pero digo, a mí se me hace que en ningún país del mundo hay tantos accidentes de helicópteros, de políticos y luego panistas todos... Oye, se me hace que hay un hilo de... como un denominador de que sale por arriba de las estadísticas, ¿no? A mí me parece, no sé. Bueno, pero... Digo, mira, son aparatos... A ver, a ver, a ver, son tragedias, sí, pero... O sea, lo demás es especulación, Gustavo. Nunca vamos a saber, Adela, pero esos aparatos son súper seguros, tienen una... Hasta que no lo son, Gustavo. No, 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 espérame, espérame, están diseñados para que funcione, si te falla un motor, tienes otro motor de reserva y para que te fallen los dos, está cabrón. Y luego que te caigas así y se muera y sea fatal, pues sí, se me hace mucho un accidente quirúrgico. Híjole, pues estás diciendo... Qué buena frase, pero qué... Es un señalamiento... No, 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 es un razonamiento, no estoy señalando a nadie, estoy muy preocupado, estoy muy preocupado, hay miedo, hay desesperanza, hay falta de confianza, de información, este... y sí genera un vacío de poder, de un poder, fíjate, ella llevaba 10 días de gobernadora y él 24 días de coordinador. Todo estaba a punto de despegar en ese proyecto. Sí, en ese proyecto. Digo, yo me quedo con que, pues que tragedia, la verdad, y para el PAN es una pérdida, ¿no? Absoluta. Absoluta. Y de por sí el PAN que anda ahí... ¿Qué pasó, qué pasó? Ya, ya, no, baby. Yo no me meto así tan gacho. Oye, déjame meter aquí mi cuchara. A ver, Gustavo. Como ciudadano aparte.